De cuando canciones, las noches azules, momentos exactos, espejo en la voz, dos ojos profundos, dos ojos comunes, los labios de besos, la constelación, acuáticos versos. Lluvia, cielo, gris, suicida, mañana de paz, ecos de rutina y azar, corales en el fondo del mar, de cuando canciones, autistas, las dudas, artista, la luna, las ganas, reloj, de sombras sonrisas, carátula muda, intérprete a fónico miedo por dos, meloma no cuento. Carse al verso en agonía, acústica en tar, riesgo fugitivo con sal, corales en el fondo del mar, acústica en tar, riesgo fugitivo con sal, corales en el fondo del mar, 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 mami la pinata, bye. Carse al verso en agonía, acústica en el fondo del mar, corales en el fondo del mar, Gracias por ver el video